Muchas gracias, Padre Jorge, por darnos este espacio. Muchísimas gracias y a todos ustedes, con todo cariño, un pedacito de este corazón. Porque la vida está en mi marido. Ahí sí me voy a guardar, casi la mayor parte. Y algo así, algo así pasa con esta flor que ya sale. Año, escúchela. Si se la sabe, acompáñenme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!